Grandes exportadores de madera de la Amazonía en Perú hicieron millonarios envíos a México y Estados Unidos aún sabiendo que su origen no era necesariamente legal, según denunció una investigación de la ONG Global Witness. En un documento, la Organización Ambientalista detalla que obtuvo, con cámara oculta, testimonios de tres exportadores con cargamentos en la embarcación Yacu Calpa, que en 2015 fue impedida de zarpar de Perú porque la Fiscalía detectó que el 96% de su envío tenía procedencia irregular. La carga estaba valorizada en unos 4 millones de dólares. Según los comerciantes de madera, esta se extrae de un área sin permiso en la Amazonía, pero es validada por una productora que tiene concesiones y permisos legales. Así la madera queda lavada y ellos la pueden comprar con documentación en regla para luego exportarla. En noviembre de 2015, el buque Yacu Calpa estaba a punto de salir de la Amazonía de Perú, con un cargamento de madera de las especies como cumala, para clientes en México y Estados Unidos. La madera incautada fue exportada por 11 firmas peruanas, entre ellas la orosa. La Fiscalía permitió zarpar al Yacu Calpa para cumplir con otros compromisos comerciales, pero con la prohibición de vender la madera. Cuando llegó a Tampico, en México, el cargamento estuvo detenido, pero en octubre se supo que fue liberado.